¿Practicarás bingo con más personas o solitario? Le dije a Shadowne para practicar con él, pero ¿saben lo que me dijo? Es la última vez que lo hablo ya. O sea, yo ya corté lazos ya, después de ese mensaje que leí. Me dijo, le dije, Shadowncito, te quiero mucho. ¿Me enseñarías a jugar bingo? Y me dijo, sí, hoy día voy a practicar con mi team de cuatro. Este, no puedo. Puta. Se me cayó un ídolo, gente. Algo cambió en ese momento dentro del OZO. Algo cambió. Algo cambió. Algo cambió dentro del OZO, gente. Algo cambió dentro del OZO. Como si el conchazo necesitara practicar, ¿no? O sea, ese conchazo de tu mare. Todos los días anda jugando Minecraft. Todos. Tazumare. Puta, ese un se levanta, entra al Minecraft. Ese on en su sueño está en Minecraft. Ese on sueña en el Neter. Y me viene a decir que va a practicar. O sea, es pendejo. Pero creo que lo dice por su equipo. Porque su equipo no sabe jugar. Bueno, ni modo. Es un jugador competitivo. Así son los competitivos, bro. Entonces le diría a Silvi, ¿verdad? Le voy a decir a Silvi para jugar, bro. Para jugar bingo. El problema es que lo único que yo sé. Porque, claro. Acá hay gente que dice, Andy no practica. Solamente porque no practico en directo. No, amiguito. Yo ya tengo un moderador. Un moderador, digo, un mod. Que en Minecraft. Que lo tengo instalado. Y he estado practicando. Pero, claro. Obviamente el Carlitos Promedio va a decir. Es que Andy no practica. Es que Andy a última hora. Es que Andy, la verdad es que para qué lo invitan. Porque el Melis Manco.